La Procuraduría de Justicia de Nuevo León confirmó el hallazgo de nueve cadáveres en el interior de una vivienda en el municipio de Apodaca. Los primeros informes señalan que los cuerpos se encontraron maniatados y que la mayoría fueron ultimados por ahorcamiento. El crimen se reportó la madrugada de este domingo en el 718 de la calle Valle de San Pablo, en el fraccionamiento Valle San Miguel. Estas investigaciones lo que nos arrojan hasta el momento es un resultado de nueve personas fallecidas, dos de ellas por arma blanca y los otros siete por ahorcamiento. Dentro de la casa estaban, había varios en el baño y otros estaban en la sala y lo que tengo así de información es que estaban atados con las que se llaman colas de rata y todavía no tengo determinado con qué fueron ahorcados. Aunque aún no se tiene definida una línea de investigación, los detectives presumen podría ser un ajuste de cuentas de grupos del narcotráfico. Me están informando que hay residuos de droga, de aparatos o instrumentos para fumar droga. El fraccionamiento cuenta con vigilancia privada y con accesos restringidos, pero curiosamente la tarde del sábado los guardias abandonaron la caseta. Afortunadamente se rescató la grabación de las cámaras del circuito cerrado de seguridad. Ya tenemos asegurado el DVR de las cámaras de seguridad de la colonia. Tenemos cooperación por parte también de otras personas y hasta este momento no tenemos ningún dato que nos lleve a determinar que haya el uso de algún arma de fuego. Vecinos del sector comentaron que eran comunes las reuniones en ese cuento, pero la policía de Apodaca dejó en claro que no contaban con reportes que marcaran como foco de atención el sitio de la masacre. Josué González, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.